Bueno chicos, pues aquí me veis como en casa, es lo que me han dicho y es lo que hago. Yo ya sabéis que soy muy obediente. Mi televisión, el Tena 3, organizando todo el tema de la ruta para continuar, bajando los vídeos, subiéndolos a YouTube, esas cositas. Y aquí dejando también cosas, voy sacando cositas, los mapas, todo el tema de mapas de ciudades por donde he estado y sitios y demás papeles que ya voy a guardar para luego hacer alguna cosilla de recuerdo. Pero que ahora en la caja y en todo eso, pues me ocupa. Y bueno, pues aquí estoy cocinándome unos muslitos de pollo con ajito, con mi vinito, mi queso y lo que me habéis dicho, como en casa. Muy agradecido. Ah, bueno, la barba, creo que ya lo he dicho, se ve todo pesado, pero que dejo la maquinilla de cortar el pelo y eso, porque finito, porque bueno, aquí ya, como podéis ver, cuidado uno, ahí, gordito. Aquí, pues eso, con sí, con sa, entre nubladillo y lluvioso, pues así va el verano. Así que he decidido que ya la barba y el pelo para adelante, hasta donde llegue. Ya no me lo corto, a ver qué pasa. Y bueno, antes no lo he enseñado, pero ahí arriba hay un, eso es una cara de vaco, porque antes esta casa fue, bueno, fue de un, del terrateniente, porque esto era una rambla del agua, del subterrateniente, de un borracho que murió en la casa y de, y una casa de putas. Así que, para mí, la casa ideal. Con jefes, borrachos y putas. Chao, adiós, voy a comer. Ah, y dos huevos fritos me voy a hacer.